¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Quintiembre! ¡Quintiembre! ¡Quintiembre los mochistas! ¡Que América Latina sea toda feminista! ¿Qué tal amigos de Alerta Chiapas? Desde el Boulevard Belisario Domínguez salen colectivos feministas en Tuxtla Gutiérrez uniéndose al llamado de justicia para el caso de Mariana, esta pasante de medicina que fue localizada sin vida. ¡Esta es tu lucha! ¡Mariana, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mariana, hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Mariana, hermana! ¡Aquí está tu manada! Vamos a dar lectura a lo que piden esta tarde las mujeres feministas del estado de Chiapas. Soy mujer, soy médico, por cual debo morir primero. Historia no avanza pidiendo permiso, justicia para Mariana. Son más de 200 mujeres, en su mayoría jóvenes, las que salieron esta tarde. Es el llamado que hicieron colectivos feministas. Esta marcha se replica, además, no solo se replica en municipios como Tonalá, San Cristóbal de las Casas, comitan su mayoría estudiantes, mujeres feministas, que se están uniendo a este llamado para dar con los culpables del caso de Mariana. No estamos todas, nos falta Mariana, nos falta Mariana. Somos el corazón de las que ya no laten. Estas son algunas de las consignas. Las mujeres feministas salieron a una conocida plaza ubicada al poniente de la capital chiapaneca. Y bueno, se dirigen hacia la universidad, donde estudiaba Mariana. Bueno, como pueden ver, es un gran número de mujeres el que salió esta tarde. Estas son algunas de las consignas que se pueden ver. Y decirles que esta manifestación fue convocada por colectivos feministas. Se replica en otros municipios en este momento, San Cristóbal de las Casas, en Comitán, en Tapachula. Vestidas de negro exigen que no quede impune el caso de Mariana. Recordarles que al igual que el caso de Mariana, hay otros casos también donde la Fiscalía General del Estado no ha esclarecido. El caso de la doctora Paulina, en el que su madre tuvo que viajar hacia la Ciudad de México a pedir ayuda con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se hiciera un cambio en la tipificación. También recordamos el caso de la niña Jade, un estudiante de tan solo 16 años, que fue encontrada sin vida en las instalaciones del Instituto del Deporte. Su madre señala que en ese caso, el Instituto a cargo de Tania Valeria habrían participado en sembrar el cuerpo de las modificaciones. Y bueno, ella también pide al gobierno federal que se cambie la tipificación del delito. El caso de Jade, recordarles que dijeron que fue suicidio. ¡Fue feminicidio! ¡No fue suicidio! ¡Fue feminicidio! En este momento, las mujeres feministas del estado de Chiapas, las de Tuxtla Gutiérrez, pues, están caminando sobre el boulevard Ángel Albino Corzo. Perdón, sobre el boulevard Belisario Domínguez. Están de oriente a poniente. Se estima que vayan a dar la vuelta sobre el cruce. Y bueno, pasen por la preparatoria número 7. Posteriormente, tratarán de ingresar a las instalaciones de la UNACH. Esta es la colectiva de feministas universitarias. Bueno, recordarles que esta movilización está convocada por las feministas del Chiapas. Se va a cumplir un año de la gran movilización que se realizó por el 8 de marzo, la cual también, pues, hizo un llamado para el paro nacional de mujeres. Y bueno, a raíz de ese paro, recordarles que hubo varios tendederos del acoso en universidades, en escuelas, en Cobach, en preparatorias. Y pese a las denuncias, pues, no hubo tampoco acción por parte de las instituciones educativas. Y hoy, pues, vuelven a salir a las calles para exigir justicia por el caso de Ariana. Pero también lo hacen exigiendo por la violencia machista que empera en el estado de Chiapas. En este momento está llegando ya el primer contingente de esta movilización. En el cruce se estima que den vuelta y con rumbo a la Universidad Autónoma de Chiapas. Para que vean un poquito del contingente. La indiferencia mató a Mariana. Justicia para Mariana. Es lo que se lee en estas pancartas. Aquí viene el primer contingente. ¡No somos una! ¡No somos diez! ¡Pinche gobierno, cuéntanos diez! ¡No somos una! ¡No somos diez! ¡Pinche gobierno, cuéntanos diez! La injusticia, negligencia, soy la voz que pone en duda tu verdad, mujer, si no luchas nadie te escucha, justicia para Mariana, esto exigen las mujeres de Tuxtla Gutiérrez, integrantes de diferentes colectivos activistas. Estas mujeres que también han estado acompañando, de hecho, a las estudiantes y los estudiantes de medicina, salen en esta ocasión para hacer más presión y que las autoridades den con los culpables del caso de Mariana. Tráfico intenso, evidentemente, por esta movilización de oriente a poniente sobre el boulevard Belisario Dominguez. Ya se está acercando el contingente a la entrada principal de la UNACH. Les repito que esta movilización se está realizando de manera simultánea en diferentes municipios de Chiapas. Se realiza en Tonalá, en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, en Comitán. No se ha disparatido, se matan las mujeres en la cara de los movilizarse. Señor, señor... ¡Amén! La lucha feminista para ser hijita, 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 hijita... Pero, bueno... Se acerca ya el contingente que camina sobre el boulevard Belisario Domínguez. No hay elementos de seguridad que acompañen la movilización, pese a que desde días atrás se informó acerca de esta movilización. La movilización es para exigir justicia por el caso Mariana y fue convocada por colectivos feministas. Pese a que en el 2020 se tuvo una disminución en torno a la violencia que sufren las mujeres, pues diversos organismos colectivos nacionales señalan que esto se debe también por la pandemia, puesto que no pudieron hacer las denuncias correspondientes. Bueno, se está acercando el contingente, la entrada principal. Vestidas de negro cubriéndose el rostro. Es como viaja, como se manifiesta en este día las mujeres feministas, los colectivos más importantes de la entidad. Vamos a llegar al inicio de este contingente. Vestidas de negro con los paliacates, el morado que distingue el movimiento feminista por todo el mundo. Pero, bueno, a un costado de esta movilización van decenas de automovilistas. Por América Latina, diciembre, diciembre, diciembre los machistas. Este día la mamá de Mariana daba unas declaraciones junto a su abogado en torno al caso que exige justicia como lo exige el resto del país. Un caso que nos ha sembrado a todos. Mariana, que habría denunciado, pedido a la intervención de la Secretaría de Salud, que era la dependencia encargada, pues de brindarle seguridad a Mariana, que ignoró su queja, que la revictimizó y que no dio parte a otras instituciones. Era la Secretaría de Salud la dependencia encargada de atender la demanda de Mariana. No lo hizo la Secretaría de Salud y hoy se deslindan otras instituciones. Ya hacen una pausa. Venían bastante rápido y no falta el imprudente utilizando. Bueno, hacen una pausa antes de llegar a la entrada de Lunach. Están esperando que el resto del contingente se pueda unir en este carril del Boulevard Belisario Domínguez. ¡Eso es su lucha! ¡Mariana, escucha! ¡Eso es su lucha! ¡Mariana, escucha! ¡Aquí está Mariana! ¡Mariana, escucha! ¡Aquí está Mariana! ¡No estamos todas, nos falta Mariana! ¡No estamos todas, nos falta Mariana! ¡No estamos todas, nos falta Mariana! ¡No scores un suicidio! ¡Fuerpe el miniscidio! ¡No Fuerpe el miniscidio! ¡Fuerpe el miniscidio! ¡No fue suicidio! ¡Fuerpe el miniscidio! ¡No fue suicidio! Comienza a avanzar ya el contingente. Se pararon unos minutos. ¡Mariana, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mariana, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Ariana, hermana, aquí está tu manada! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista! Uno de los reclamos que hace esta tarde las mujeres feministas de Tuxtla Gutiérrez y los colectivos, pues es que no fue suicidio, fue feminicidio. En las pancartas que cortan esta tarde exhiben la omisión por parte de la Secretaría de Salud, que hizo caso omiso a la denuncia de Mariana. ¡No fue suicidio, fue feminicidio! Se unen más colectivos a este contingente de mujeres feministas. Una lona con el rostro de Mariana con flores. Encabezarán estos momentos la manifestación. De nueva cuenta, aceleran el paso. ¡Ariana, hermana, aquí está tu manada! ¡Y una asesinada! ¡Y una asesinada! No fue suicidio, fue feminicidio. nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo es lo que dice esta lona con el rostro de Mariana a la gente que camina y no por la lucha latina y siempre, y siempre, y siempre los machistas de América Latina serán todas feministas y siempre para Mariana ¡No estamos todas, nos falta Mariana! ¡No estamos todas, nos falta Mariana! Vuelve a hacer una pausa la manifestación paran la circulación vehicular se desconoce qué acciones van a implementar en estos momentos y bueno, le repito que esta manifestación fue convocada por mujeres feministas por diferentes colectivos piden el esclarecimiento del caso de Mariana pero también hacen evidente la falta de protocolos la sororidad que tendrán también funcionarias quienes no le prestaron atención al caso de Mariana en este caso en el que y bueno, pues en estos momentos hacen pintas vamos a grabar desde lejos para proteger la identidad de estas mujeres feministas colectivos dejarán pues su sentir en las paredes de la UNACH no vamos a grabar esta situación para proteger la integridad de las mujeres que se manifiestan este día esta es la pausa que realizan para pues dejar este en las paredes de la máxima casa estudios de la entidad pues su sentir en torno al caso de Mariana ya comienza a caminar parte del contingente flores veladoras estarán dejando también un altar frente a la UNACH y bueno, pues ahí está justicia la petición de justicia dejan las feministas este día las paredes de la UNACH quémelo todo dice Lorena Ramírez ya que Olivera se suma a esto petición y pues no vamos a proteger la integridad de las mujeres están realizando estas pintas y esto es cubrir con perspectiva de gente y bueno justicia para Mariana siguen estas peticiones los colectivos anunciaban que tratarían de ingresar a las instalaciones en DELA los meses están abiertos hasta este momento todo el incendio todo lo rompo si un día me falta y bueno estos momentos le digo se hacen se dejan las paredes de la UNACH este reclamo social que no es solamente de colectivos feministas es solamente de la comunidad de médicos médicas del estado es un reclamo generalizado en todo el país porque las estadísticas no mienten en el país asesinan a mujeres a 11 mujeres al día las cifras son brutales y aunque si se ha tenido una disminución de casos así lo indica las cifras de de la alerta de violencia de género que está desde hace más de 4 años en el estado de Chiapas implementada para 7 municipios pues no hay avances y mire precisamente aquí está al enfrente de este contingente que pide justicia para Mariana la mamá de Paulina Otorrino laringóloga buenas tardes sumándose a esta petición de justicia para Mariana que no es solo Mariana es Paulina es Jade son cientos de mujeres en el país que son víctimas de la violencia machista me duele me duele que doctoras estén siendo asesinadas que pueden luchar contra el COVID y esos ángeles de la violencia se tienen matando no puede ser no es coincido usted usted que es uno que es uno de los casos en los que tuvo que buscar justicia a nivel federal que tuvo que acercarse a la secretaria de gobierno Olga Sánchez Cordero para que la Fiscalía General del Estado hiciera el cambio en la tipificación del delito a usted también le dijeron que era suicidio y bueno gracias a todo lo que usted ha hecho a los colectivos también que la han apoyado ahora el caso de su hija se está siguiendo por feminicidio por feminicidio gracias a su lucha Mariana hermana a quien está tu manada hermana a quien está tu manada apoyando a la mamá y Mariana que será justicia por ella gracias a la mamá de Paulina otra víctima de feminicidio en el Estado y que que también tuvo que tocar puertas a nivel nacional porque pues no se le al inicio la Fiscalía dijo que era suicidio gracias a lo que ella realizó pues ahora el delito se sigue por feminicidio están llegando ya a las instalaciones de la UNACH están haciendo pintas exigiendo justicia dejando este reclamo que no es el reclamo de solo estos colectivos feministas es el reclamo de todo un país justicia 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 la UNACH no me cuida justicia justicia y bueno pues en la entrada de la UNACH siguen haciendo pues estas dejando en claro esta pet justicia 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 ¡Alerta! 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 ¡Alerta y recamina! ¡Feministro por América Latina! ¡Sinciente! ¡Sinciente! ¡Sinciente los machistas! ¡Y América Latina serán todas feministas! ¡Feministro! 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 Es decir que la mayoría de las mujeres que se manifiestan esta tarde pues vienen con cubrebocas. Y fíjense que en la parte de atrás se suman otro contingente. La parte de atrás vienen los hombres como se ha pedido desde los movimientos feministas a nivel nacional e internacional. Que los hombres pues vengan en la parte de atrás. Lo entendieron perfectamente bien. Bueno, esta ya es la parte final. Van subiendo las manifestantes hacia rectoría. No, no, van a subir a rectoría. Van a dar vuelta. Y justamente, mire, se van a plantar a las afueras donde se lleva el Consejo de Salud. Donde en estos momentos estaría pues llegando el Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. Y es que en este lugar es donde pues se reúne el Secretario con la gente que combate el COVID-19. Importante ver si pues vendrá a las instalaciones. Y pues lo van a ir a esperar. Recordarles que pues Mariana hizo la denuncia ante la Secretaría de Salud. La ignoraron, la revictimizaron. Pues hoy Mariana no está con nosotros. Miren los colectivos feministas, las mujeres feministas llegan a las afueras del Centro de Convenciones. Es doctor Manuel Velasco Suárez, donde se realiza el Consejo Estatal de Salud. Tendría que llegar en un rato más el secretario José Manuel Cruz Castellanos. Y bueno pues le van a dejar estas consignas a José Manuel Cruz. Para que para la hora que llegue al Consejo Estatal de Salud pues las vea justicia para Mariana. Él a cargo de la dependencia que ignoró, hizo caso omiso de la denuncia de Mariana. Por aquí va a pasar el secretario de Salud en un rato más y pues verá estas consignas que le están dejando las mujeres feministas. Y bueno pues ya acaban de finalizar por aquí las feministas, los colectivos. Pues con esta imagen de estas consignas que le dejaron al secretario de Salud que en un ratito más pues estará pasando por esta zona. La máxima casa de estudios para el Consejo Estatal de Salud. Pues aquí las va a ver José Manuel Cruz Castellanos. Justicia para Mariana, ni una más justicia. ¿Qué viene, qué viene, qué viene?